Pero sí vamos a hablar de Santa Rosa, porque la escuela de Santa Rosa, para juntar dinero y mejorar ese centro educativo, hizo una torta de 10.2 metros. Mirá. Torta de 10.2 metros, el objetivo, como dije, es recodar dinero para colocar techo en un patio y ganar un nuevo espacio para los alumnos. Qué lindo. Yo la voy a describir mientras se la muestro a mi compañero. Ah, larga. Ah, mirá. Torta larga, de verdad, esto es más o menos el tamaño de un pasacalle de carnaval, de los que se llevaban por 18, que son de 8 a 10 metros. Un rectángulo, la estamos ilustrando con la palabra, un rectángulo largo de 10 metros, por 70 a un metro de ancho, más o menos. Mucho merengue, se ve en el alrededor, decoración típica de torta arriba. Y bueno, esto lo hicieron en la escuela de Santa Rosa, mirá vos qué creatividad, la comisión de fomento, es la escuela especial número 214 de Santa Rosa, Canelones. Vieron que había que poner techo en el patio de la escuela, y cómo juntamos la plata. Bueno, vamos a hacer una torta, y qué torta que le salió, 10.2 metros. Ojalá, ojalá que junten una torta de guita. Muy bueno, Rueli Silva, muy bien. Bueno, para el relleno se usaron, perdón, para el bizcochuelo primero, 1.080 huevos, 37 kilos de azúcar, 37 kilos de harina, 2 litros de vainilla, y para el relleno se usaron 85 kilos de dulce de leche, y para la cobertura del merengue, otros 330 huevos, 30 kilos de azúcar, 2 kilos de azúcar impalpable, y 2 litros de vainilla. En total, dice, pesa más de 250 kilos. Así que aplaudimos a la gente de la escuela, qué lindo, qué original, y qué buen fin que va a tener la realización de esa torta. Así que sustituimos el clima y Santa Rosa por esta noticia que también habla de Santa Rosa. En el pincelazo de fútbol, a un mes del comienzo de la Copa Libertadores Femenina, que iba a ser aquí en Uruguay, en nuestro país, la Conmebol, con esas cosas que hacen cada tanto, resolvió que no. No, que no la va a hacer Uruguay, que la va a hacer Paraguay, la explicación a mí no me convence mucho, si bien dice aquí la crónica que Conmebol no explicó por qué tomó esta decisión, la principal razón fue el alto costo operativo de la organización en Uruguay. Se ve que acá todo es más caro y dijeron, si lo hacemos en otro país, en Paraguay, nos va a salir más barato y queda más platita para que nosotros podamos poner viáticos y todas esas cosas que hacen los que lideran la Conmebol. ¿Qué pasó con esta decisión? Peñarol estaba clasificado por ser el vigente campeón, pero por ser país organizador, entraba un segundo equipo que iba a ser Nacional, que era el que está más cercano a Peñarol en el campeonato. Por esta decisión, Nacional quedó afuera, no juega la Libertadores, siendo que habían contratado hasta futbolistas extranjeras para reforzar el equipo para la Libertadores, y Peñarol dejó de ser cabeza de serie en el fixture del Mundial. O sea, dijeron porque se les ocurrió que no vamos a organizar la Libertadores, y dejaron afuera a Nacional, y Peñarol, que era cabeza de serie, ya no lo es. Dijiste que Peñarol era campeón vigente, vigente, que me parece que acá está haciendo cosas que no corresponden. Sí, la verdad que sí, y no sé por qué no ejercieron una defensa más acérrima de que a un mes del evento. No se puede creer. No, esto son cosas que nosotros no somos de hablar en serio de nada, pero llama la atención, como noticia de fútbol, ya que no, por las lamentables razones que ya sabemos, no hay actividad futbolística, trajimos esto porque nos parece... Leí por ahí algún titular que se criticaba que Domínguez no había estado... No estuvo en el velatorio de Juan Izquierdo, porque estaba viendo un sorteo de la... ¿De qué? ¿De cinco de oro? De un sorteo en Europa, estaba en Europa viendo un sorteo de una competición europea. Y ahí se le ocurrió la Copa Libertadores. Claro, y ahí estaban pensando en sacarle la... ¿Me criticaron porque no fui al velorio? Mirá, me llevo la copa para mi país. Tomó represalias con la Copa Libertadores del fútbol femenino. Y haciendo honor al club que presidieron su padre y él se la llevó olímpicamente. Muy buena, muy buena Willy Silva. Otra noticia así que destacamos para este comienzo del Tren de la Noche. Hace unos días hablamos del Mundial de los Alfajores, que se estuvo realizando en los últimos años en esta zona del Mercosur. Y ahora le tocaba en Argentina organizar este prestigioso festival. Y en uno de los rubros, en la categoría Mejor Alfajor de Maicena del Mundo, ganó la empresa familiar Gemels Alfajores Gourmet, originaria de Rivera, de Uruguay. Así que nuestros compatriotas de allá de Rivera, que hay muchos que escuchan el Tren de la Noche, allá como Gladys, que está en Santana de Libramento. Bueno, ahora de memoria no me acuerdo de todos los nombres, pero hay varios oyentes que nos escuchan de Rivera. Tienen el mejor Alfajor de Maicena del Mundo. Qué grande, ¿no? Y lo menos que pueden hacer los riverenses que nos escuchan es mandarnos una encomienda con algunos Alfajores de estos gelmes, Alfajores Gourmet. Que nos manden para probar estos que son los mejores Alfajores de Maicena del Mundo. Además nosotros, este, problema para degustar un Alfajor, cero, ¿no? Cero, nosotros les vamos a dar toda la devolución. Exacto. Menos los Alfajores, que no se los vamos a devolver cuando los manden. Pero Daniela y Wilson, que son los creadores de estos Alfajores, de Gemels Alfajores, y no les estamos haciendo publicidad porque hayan pagado. No, no. Simplemente estamos haciéndole... Porque estamos mangueando. Estamos mangueando, exacto. Esa es la descripción exacta de lo que está pasando. Así que en Rivera tenemos el mejor Alfajor de Maicena del Mundo. A ver si nos mandan una bandejita, algo ahí para probar y compartir. Estábamos escuchando, sospecho a Buceta, que agua venía con relación a la lluvia, ¿no? Claro. Con Fernando Cabrera cantando agua. Sí, Fernando Cabrera. Pensar que yo lo conocía a Fernando Cabrera hace mil años, cuando toda una camada de músicos de toda la movida popular del Uruguay, se hacían unos eventos los días viernes en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y se llamaba Canto para que Estés, siempre con empanadas y vino, que era el único menú que vos podías acceder. Entonces, ahí empezaron a tocar frente al público Fernando Cabrera, los que iban cantando Canciones para Normir, La Siesta, Larbanoa Carrero. ¡Qué bárbaro! Todos arrancaron ahí y supe ver los comienzos de cada uno de esos artistas nuestros. Yo tuve una vez que lo entrevisté a Fernando, me contó una anécdota reciente, en aquel momento estoy hablando de una noventa y poco. Me contaba que estuvo en la BBC de Londres y llegó con el cassette de Fines, y llegó y dijo, sí, yo vengo a dejar un cassette de música latinoamericana, qué sé yo. La chica que lo atendió dijo, espere que va a venir el responsable de la música latinoamericana de la BBC de Londres. Bueno, se quedó ahí sentado, de pronto aparece un tipo y le dice, ¡Fernando Cabrera! ¡No! ¡No puedo creer que esté aquí en la BBC de Londres! Usted es un genio, usted hizo los arreglos del disco de la boliviana fulana de tal, y todo, y sabía más que él. O sea, que él cayó en Londres con un cassette de... Sí, con toda la humildad de... Exacto. Mirá vos. Y se llevó una grata sorpresa. Increíble. Me contó el mismo hace mil años y mil años. Bueno, tantas de esas hay por ahí. Sí, cosas uruguayeses. Bueno, otra noticia que destacamos es que Google, la empresa número uno en este momento en el mundo, que tiene que ver con buscadores y muchas cosas más, va a construir un nuevo centro de datos aquí en Uruguay. Va a invertir 850 millones de dólares. Y tengo entendido que 800 de esos 850 se los va a llevar la parte donde almacenan las boludeces que escribimos todos los uruguayos en las redes, porque necesitan mucha memoria para eso. Pero bueno, va a ser el segundo de Latinoamérica. ¿Y dónde lo va a construir? Sí, acá dice, se va a ubicar en el Parque de las Ciencias de Canelones. Va a ser el segundo de América Latina, de Latinoamérica. Y la inversión es grande, ¿no? El centro de datos entonces se va a construir ahí, en Parque de las Ciencias de Canelones. Este, ya se hizo el lanzamiento, ya estuvieron autoridades de aquí, así que lo tenemos a Google acá, ¿eh? Qué bien. Cuando vos te enojas por algo y te la agarrás con el buscador, vas a poder ir ahí a donde quejarte. Más 598, el número. Claro, ahora tienen acá. Vos sabés que acá tenemos, no sé hoy, pero hasta hace unos años teníamos el centro de reclamos de Amazon. ¿Acá era? En Uruguay. Y justo acá lo pusieron, que reclaman por todo. En inglés, ojo. Ah, bueno. No, no, llamaba gente de Estados Unidos todo el tiempo y era acá, a pocas cuadras, en Aguada Park. Mirá vos. No sé hoy, pero hasta hace unos años estaban acá. A Jeff Bezos le podíamos mandar un mensaje directo, lo teníamos acá al lado. Exacto, Bezos con Z, ¿no? Sí, con sí, por las dudas. Bueno, la noticia que destacamos del panorama internacional afirma una vez más motivos por los cuales no nos contactan los extraterrestres, ¿no? No. Acá un joven argentino hizo un desafío, parece que es un influencer, un youtuber, todas esas cosas nuevas que hay. Y él dijo que se animaba a hacer 280 y pico de dominadas. Dominadas es en una barra que te quedas colgado de un brazo y después te volvés a agarrar y te volvés a colgar. Es como una especie de gimnasia colgando. Ajá. 238, esa es la exactitud. Pero él dijo que lo iba a hacer sobre un puente que está en el río Tárcoles, en Costa Rica, que está infestado de cocodrilos. Ah, es guapo el hombre. Sí, de hecho, él se filma como buen tiktoker, ¿qué es? Porque esto lo publicó en TikTok. Y él está agarrado de un brazo solo y el celular o, no sé, la cámara que lo está filmando, por abajo está pasando un cocodrilo tamaño baño en ese momento. Lo filmaban los cocodriles. Claro, a ver si caía. Bueno, Jerónimo Arias se llama, generó obviamente una cantidad de comentarios en redes, muchos de ellos diciéndole que era un inconsciente, que daba un mal ejemplo, que jugaba con su salud y con la de los demás. Porque si se llegaba a caer, bueno, iban a tener que tratar de sacarlo y los que fueran a sacarlo también iban a arriesgar su vida. Al final, no consiguió el récord, no llegó a las 238, hizo solo 160, hasta que autoridades policiales lo invitaron a que saliera de ahí y le cortaron. El récord, en realidad, poco importa, porque es lo que más quería, la publicidad. Por todos lados está haciéndose viral la imagen de este tipo, porque los youtubers e influencers, para mí, no tienen todos los patos en fila. Bueno, depende, ¿no? Como el generaliza, es como hacemos todos los trabajadores. Pero esto es una estupidez, porque aparte da un mal ejemplo. No, lo que pasa es que compiten entre sí y, claro, tienen que destacarse y, bueno, ¿qué va a ser? Hay tipos como Luisito Comunica, que hace viajes y se ha hecho famoso y millonario y recontra millonario con eso. Y, bueno, no podés salir a hacer viajes igual que él, tenés que inventar otra cosa. Y, bueno, pensó que esta, la del cocodrilo, podría ser. Bueno, antes de ir al entretenimiento de hoy, vamos a decir algo de la premisa que vamos a estar hablando. Ayer hablamos de animales famosos, te cuento, Willy. Capaz que a algún oyente le quedó alguno colgado. Hicimos una lista enorme, pero si a algún oyente le quedó alguno colgadito y no le dio el tiempo para pasarlo... Tengo uno acá que quedó. ¿Hay uno? Sí. Viste, yo te dije, a veces los oyentes al otro día siguen un poquito con la premisa del día anterior. ¿Qué dice el oyente? A ver. Pompelo dice, ayer no pude participar en los animales famosos, pero no nombraron a Níper. Níper, uno se preguntará... ¿Quién es Níper? ¿Quién es Níper? Y para los que saben de aquella marca de discos R.C.A. Víctor... Sí. Que tenía una... Una vitrola. Una vitrola con un perro mirando adentro. No me imaginas que era el perrito que escuchaba con la cabecita inclinada. Ese era Níper. Que obviamente tomaron una foto del animal. Hay crónicas de eso cuando hicieron lo que sería un lobo. Sí, en aquella época era un lobo. Así que se llama Níper, el perro de la R.C.A. Uno de los lobos más antiguos que conocemos todos, ¿no? Si bien alguien puede decir, sí, pero eso está impreso. No, pero era un perro real el que le tomaron la fotografía para hacer esa especie de lobo. Así que entra en la lista. Está muy bien. Entra. Bueno, la premisa de hoy tiene un poco que ver con lo que estamos pasando, el temporal de Santa Rosa. Y queremos que nos cuentes cuál fue el temporal que más recordás. Yo tengo unas anécdotas muy lindas al respecto. ¿Cuál fue la empapadura más grande que te agarraste? ¿Cuál fue el temporal por su intensidad más recordás? Entonces, anécdotas, obviamente, vamos a tirarlas para arriba, ¿no? No hablemos de, yo qué sé, de aquel ciclón extratropical del año 2005, ¿fue? Un día, bueno, en 23 de agosto, ¿no? Si querés hablar porque estabas en algún lado y te lo recordás. Esa es de las que yo más me acuerdo. Bueno, vamos a contar y entra en la premisa, pero no para recordar cosas porque fue trágico. Pero sí, me agarró en la calle y me pasó esto y lo otro, lo podemos contar. Hablemos de otros temporales, del que más te acordás, de cuando te empapaste, de cuando te pasó esto o lo otro. Y vamos a tirar esa premisa ya desde ahora. Ahora sí, vamos a ir al entretenimiento de esta madrugada que lo presenta Radiotaxi Scott. Este entretenimiento es presentado por Radiotaxi Scott, la cooperativa de taxis más antigua de Montevideo. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego. Bueno, todos saben que el premio del entretenimiento de hoy es un vale para descontar 250 pesos de un viaje por Radiotaxi Scott. Y hoy vamos a recurrir nuevamente a la pregunta directa. Esta no es de múltiple opción. Y es la siguiente. ¿Cuál fue la capital de Brasil antes que en 1960 pasara a ser Brasilia? Es fácil. Es fácil. La tienen que saber todos. Son nuestros hermanos brasileños. Tienes que mandar la respuesta. Respuesta, mandala con tu cédula de identidad completa y el nombre que está en la cédula. Si te dicen pocho, no mandes tu cédula y pongas pocho. Con el nombre que está en la cédula. ¿Cuál fue la capital de Brasil antes que en 1960 pasara a ser Brasilia? Muy fácil. Los oyentes manden sus respuestas. Tienen tiempo hasta las 2 de la mañana para que hagamos el sorteo entre todos los aciertos. Nos vamos a la pausa. Me voy. Un 31 de agosto como hoy, pero del año 1997, moría en un accidente de tránsito la princesa Diana, más conocida por... Pont d'Alma, en París. Ahí está, por Lady Di. Y hay una canción que Elton John ya tenía compuesta, pero que él adaptó para este suceso, Candle in the Wind, Vela en el Viento. Antiguamente, la versión original dice Goodbye Norma Jean, dedicada a Marilyn Monroe. Ahí está. Y él la adaptó para dedicarse a Lady Di. Con esa canción nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Gracias. Gracias.